Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar, el encargado, el director del área de estudios de América Latina, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el CSI, es por sus siglas en inglés, uno de los think tanks, de los tanques de pensamiento más prestigiosos de Washington, Carl Mitcham. Bienvenido a esta mesa como siempre, Carl. Muchas gracias. Raquel Godó, corresponsal de la agencia de noticias española AF, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido igualmente. Un placer producirla. Carl, siguen las noticias en toda la prensa acerca justamente del acuerdo suscrito ayer por una parte por Irán, aquí está la carátula del diario The Washington Post, por una parte por Irán y por la otra por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, que no es miembro permanente, según el cual Irán se compromete a no hacer nada para conseguir una bomba atómica a cambio de que se levanten las acciones que pesan contra ese país desde el año 1979, cuando triunfó la Revolución Islámica de la Ayatollah Jomeini. Las relaciones diplomáticas las rompió el presidente estadounidense Jimmy Carter en 1980. Hay que recordar que el 4 de noviembre de 1979 fue tomada por la fuerza de la Embajada de Estados Unidos, en Teherán, en una ocupación que duró 444 días hasta cuando se posicionó el 20 de enero de 1981 como presidente aquí en Washington, Ronald Reagan. Muy bien, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayer anunció de una forma muy optimista este acuerdo, dijo que era lo mejor que se podía conseguir, pero ahora hay unas voces críticas. Y tiene un problema y es que en el Congreso aquí en Washington, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, las mayorías las tiene en la oposición republicana. Dos personas muy importantes de los republicanos han dicho que piensan oponerse a este tratado, es decir, que no piensan hacer aprobar ningún proyecto de ley para darle el sí al acuerdo suscrito con Irán. Por una parte, John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Congreso, y por otra, Bob Corte Corker, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que usted conoce muy bien por qué ha estado allí. ¿Será que le van a bloquear todo a Obama, aunque él dijo que vetaría un proyecto de ley que no le diera luz verde a la cuenta? Claro, y mira, hay mucho escepticismo, hay mucho miedo, creo, pero más que nada hay mucha polarización. Y eso se está reflejando en este acuerdo. Y en hacer cosas difíciles en Washington ya es casi imposible, ¿cierto? Y este negocio no es un negocio simple, porque en realidad es una apuesta. Es una apuesta que Irán va a cambiar su comportamiento en cuanto a otros temas, en cuanto a su apoyo a grupos terroristas en el Medio Oriente, que ya se sabe muy bien que siguen haciendo este tipo de cosas. Pero el enfoque aquí es que dejen o que puedan por lo menos poner pausa en cuanto al tema de confeccionar, hacer un arma nuclear. Y creo que todavía el presidente no ha podido responder a las preguntas que existen, no solamente en el lado republicano. Hay muchos demócratas que sienten un poco de escepticismo en cuanto al tema también. Creo que va a ser muy difícil. Dudo que vayan a poder cambiar el acuerdo y que vayan a tener la oportunidad de hacer como un override de un posible veto del presidente de Estados Unidos. Pero muchos piensan y muchos sienten que con este tratado va a tener implicaciones mucho más grandes en cuanto al medio ambiente en Washington, en cuanto a otros temas. Entonces, lo dirán, creo que es importante, el presidente está tratando de cementar su legado. Obviamente, se tiene que ver esto dentro del contexto de otros tratados que están tratando o normalizaciones que están tratando de hacer. El tema de Cuba también es parte de esto. Pero es muy distinta la situación de Cuba. Es un país que va en decline económico y político. Ya no tiene el mismo tipo de efecto en la región que tenía Pontetú durante la Guerra Fría. Irán, eso sí, está jugando el mismo juego que jugaba por mucho tiempo, haciendo daño muy fuerte en el Medio Oriente. Hay mucha gente en el Medio Oriente que se va a ver afectada por esto. Israel, obviamente, ya ha tomado una postura muy clara en contra del acuerdo. Pero también otros países en el Medio Oriente, como Arabia Saudita. Pero eso tiene que ver no solamente con temas de seguridad, pero también temas económicos. Y el tema ahí es energía y petróleo. Y, como vimos ayer, el precio del petróleo disminuyó mucho a consecuencia del tratado. El editorial Raquel Godos del diario The New York Times hoy es de apoyo total a este tratado. Pero, en cambio, el editorial del diario The Washington Post no. Y el editorial del diario The Washington Post dice justamente lo que menciona Carles. Hombre, hay peligro de que Irán siga patrocinando grupos terroristas en Siria o en Turquía o en esa zona del mundo. Y, además, da una cifra que llama la atención. Es que a la economía iraní le entrarían, si entra en vigor finalmente este acuerdo, 150 mil millones de dólares. Porque se levantarían sanciones que tienen que ver con el sistema bancario y demás. Y eso es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Pero también hay que tener en cuenta cuándo entraron en vigor esas sanciones, en qué clima político estaba Irán y también en qué clima político está ahora. Creo que el cambio de gobierno Rouhani no es Ahmadinejad. Entonces, se ha dado algo histórico. Una vez hace, no sé, hace año y medio más o menos, escribimos sobre la primera llamada que tenía en directa Obama, un presidente estadounidense con un presidente iraní, que no sucedía en 30 años. Entonces, creo que la cuestión de abrir un canal del diálogo más allá del miedo que pueda suscitar, que es comprensible, como dice Carles, creo que por lo menos habrá un atisbo de esperanza. La cuestión es hasta qué punto este tratado va a tener un desgaste previo a su implementación. Porque va a haber una campaña muy dura por parte de los republicanos, una campaña muy dura por los lobbies israelíes también. Netanyahu no se va a quedar callado y va a estar advirtiendo a todos los congresistas aquí en Washington de que ese tratado es muy malo para sus intereses. Entonces, veremos si esa imagen de haber logrado algo histórico, que puede ser peligroso o no, pero que eso no lo vamos a saber hasta dentro de unos años, va a salir bien parado o no, por lo menos de esa campaña que, como sabemos, va a ser muy fuerte a lo largo de estos dos meses de verano, sobre todo. A pesar del antiamericanismo en Irán, hubo celebraciones a lo largo del día de ayer por este acuerdo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con los problemas económicos que atraviesa Irán. Irán es un país de 80 millones de habitantes, casi 80 millones de habitantes, en una situación geopolítica clave, en el sentido de que colinda en el este con Pakistán y con Afganistán, en el norte, entre otros, con Turmenistán, y en el lado occidental con Siria y con Turquía también. Pero es que el desempleo, justamente porque Irán está fuera del sistema bancario internacional, el desempleo es de más del 50% para las personas menores de 30 años. Hay muchas esperanzas en Irán de que la economía repunte con este acuerdo. Sí, yo creo que este acuerdo, justamente, de Irán con Estados Unidos, surge sobre todo de la necesidad de Irán, de salir del atolladero en el que estaba. Era una crisis ya insufrible, y los ayatolas y el propio gobierno sabían que estaban entrando en una fase peligrosa de involución, con muchas presiones de orden social, con unos jóvenes que no encuentran trabajo, con un problema en el sector petrolero, con un sector incluso en la industria de aviación, donde ni siquiera tienen las suficientes refacciones para modernizar o reparar la flota aérea. Yo recomiendo mucho la lectura del artículo que publica hoy El País, fantástico, de Ángeles Espinoza, donde da todas las claves, justamente, de estos, cuáles fueron los elementos que empujaron prácticamente al régimen iraní para negociar. Y, básicamente, de ellos se deduce que hay una elevada dosis de necesidad, pero también de pragmatismo. Tienen que empezar a negociar con Estados Unidos. Y yo creo que también Irán sabe, y yo creo que esto es una de las ventajas que tiene a su favor, y lo reconocen todos los analistas internacionales, es que Irán es un socio indispensable, por ejemplo, a la hora de hablar de la necesidad de la estabilidad política en países como Irak. Estados Unidos sabe que al abrir las puertas a Irán, al buscar este nuevo restablecimiento de relaciones, porque antes Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea no tenían contacto directo con Irán. Era a través de terceros países como Suiza o Noruega. A partir de ahora tienen un contacto, una línea directa para discutir temas no solamente relacionados con este programa de verificación y control o contención del programa nuclear iraní, sino para hablar del embargo de armas que les preocupa mucho, incluido a Israel, contra los canales de suministro de armamento que hay hacia Hamas y Hezbollah, el tema de la sectarización que hay sobre todo en la parte sur de Irak. De tal suerte que yo creo que todo el mundo, a pesar de que todos públicamente están en contra de este acuerdo, muchos yo sospecho que reconocen que es necesario. Pero, como decía Raquel, este acuerdo desde su nacimiento ha tenido muchísimos enemigos, lo seguirá teniendo. Y ayer veíamos interesante cómo el número dos del Departamento de Estado, Anthony Blinken, iniciaba este proceso de consultas para informar a todos. El Departamento de Estado, John Kerry, se van a volcar en estos próximos días para informar, para despejar dudas, para evitar que los republicanos sigan esgrimiendo esta cosa de que no, hay zonas oscuras. Desde el Departamento de Brasil no hay ninguna zona oscura. Hay otras noticias y unas tienen que ver, Raquel, con la campaña presidencial aquí en Estados Unidos. Hace pocos días se lanzó, se presentó como precandidato republicano a las elecciones del año entrante de noviembre de 2016, el multimillonario Donald Trump. Y lo hizo en uno de sus edificios, en la Torre Trump, en el Central Park, en Nueva York. Hizo unos comentarios ofensivos a los mexicanos ese día. Dijo que México lo que envía a territorio estadounidense es crimen y envía a unos violadores. Y posteriormente muchas empresas y personajes públicos le retiraron el apoyo a Donald Trump. Macy's, la cadena de almacenes, retiró del mercado la marca Trump, la ropa con marca Trump. Univision y NBC Universal, dos canales de televisión, decidieron no poner más, no transmitir más el concurso de Miss Universo. Y esto ha seguido Shakira, la cantante colombiana, también criticó muchísimo a Donald Trump. Pero lo cierto del caso es que parece que todo lo que dijo Donald Trump no le ha salido mal. Hay una encuesta al diario USA Today de las últimas horas, según la cual dentro de los precandidatos republicanos, que ya son 15, bueno ya son tantos que ahora se le olvidan cuántos son, pero son 15, Donald Trump está de primero, tiene el 17% de respaldo de los republicanos, seguido por Jeb Bush, el antiguo gobernador de la Florida, con el 14%, en tercer lugar Scott Walker, el gobernador de Wisconsin, con el 8%, y después viene Ted Cruz, senador de Texas, o por Texas con el 6%, y Marco Rubio, senador por la Florida, con el 5%. Trump de primero. ¿Les sorprende ese apoyo? No me sorprende porque lleva copando las portadas de los periódicos y las aperturas de los informativos desde entonces. Y además es un tema inagotable. Lo que me sorprende es que sigamos, que los medios estadounidenses sobre todo sigan hablando de esto, porque le están alzando de una manera increíble. Creo que se está produciendo un efecto contraproducente con este señor y que deberían dejar de darle bola ya. porque no se está hablando realmente de los temas de campaña, simplemente se habla de un señor que es bastante excéntrico, en el que nadie realmente cree que pueda tener unas opciones reales de llegar a la presidencia de Estados Unidos, y que además está calentando un debate que me parece muy tóxico. No me sorprende que esté ahí arriba, pero creo que es por una cuestión simplemente de que está en la boca de todo el mundo, no porque la gente realmente apoye las ideas que él tiene. Es cierto que entre las bases republicanas los discursos como los que él tiene suelen calar bastante y de cara a las primarias puede ser que todavía tenga mucha cola, pero me imagino que de aquí a unos meses todo esto quedará como una anécdota y de hecho en las campañas de primarias de 2012 con los republicanos sucedían cosas similares. O sea, de repente uno de ellos sube muchísimo, está en la picota y la semana siguiente ya nadie se acuerda de qué estaba hablando. También es cierto que es que son 15, es que son 15, es que repartirse el 100% entre 15 el pastel se queda muy chiquito. Entonces un 17% tampoco es tanto. Sin embargo, cuando se hacen sondeos sobre qué candidato republicano podría ganarle o no a Hillary Clinton, que todo el mundo cree que va a ser la candidata demócrata, no le va tan bien a Donald Trump. Si ella se enfrentara, según este sondeo del USA Today, con Jeb Bush, ella ganaría, tendría el 46% de los votos y Bush el 42%. Pero si las elecciones fueran entre Hillary Clinton y Donald Trump, ella lograría el 51% de los votos y Trump solamente el 34%. Claro, esa es la realidad y eso es por donde va la cosa. Pero creo que es importante, aunque creo que las palabras del señor Trump son insultos graves y no se puede aceptar eso. Pero al mismo tiempo uno tiene que entender de manera muy clara que estos son sentimientos que existen en este país, no solamente en el Partido Republicano. Y es algo que nosotros tenemos que confrontar esto y tenemos que hablar de manera clara y corregir cosas que son incorrectas. Y creo que esto más que nada es una oportunidad para hacer eso. Lo que a mí me sorprendió mucho es que la respuesta de muchos de los candidatos fue en decir que lo que dijo Trump estaba equivocado, pero después no hay una propuesta. No hay un, mira, estuvo equivocado, insultó a mucha gente, las cosas que dijo no tenían apoyo ni base de hechos, por eso quiero hacer una reforma comprensiva migratoria en el país. No, no, no hay de eso. Y tampoco hay un entendimiento claro del efecto que este mensaje tiene en cuanto a comunidades americanas de descendencia hispana que votan. Y si el Partido Republicano quiere realmente ampliar su atractivo, el señor Trump es lo peor que le podría haber pasado. Y creo que hay mucha gente dentro del Partido Republicano que lo ve de esa manera. Yo creo que esta discusión, este debate va a seguir. Creo que es importante que siga, pero también es importante verlo como una oportunidad para que el Partido Republicano finalmente hable de este tema de una manera clara y quizás sea una oportunidad para decir, mira, nosotros queremos seguir hacia adelante, nosotros reflejamos un poquito mejor la realidad del país y teniendo todas esas cosas en cuenta, deberíamos seguir adelante con una reforma migratoria. Este grupo de americanos va a ser el grupo dominante y lo necesitamos. Un minuto, Jaime Hernández. Habrá que decir también que yo creo que Donald Trump ha tenido muchísima suerte, francamente. Es decir, en los pocos días que habla de estos mexicanos que llegan aquí, que son violadores, que son asesinos, un pobre inmigrante ha documentado, trastornado sus facultades mentales, se le ocurre asesinar accidentalmente a una chica en uno de los puertos, en San Francisco, en uno de los muelles de San Francisco. Y esto aparentemente, al día siguiente, Trump, ya ven, yo tenía razón, en los pocos días se fuga el Chapo Guzmán. Se fuga el Chapo Guzmán. ¿Y qué es lo que dice Donald Trump, que es muy inteligente en términos de marketing? El tipo dice, bueno, ya ven, estos mexicanos son corruptos. Y se ha creado este efecto del efecto del Chapo, en que en el imaginario colectivo ya todo el mundo ve un duelo entre el Chapo y Donald Trump. En las redes sociales ha sido increíble esta fiebre. Yo creo que Donald Trump se ha beneficiado de estos dos eventos, sabe muy bien de marketing político, sí, mucho de forma, poco de contenido, como tú dices, pero quiero, sin duda, que hasta hoy haya tenido suerte. Esperemos que no lo tenga hasta el final. Regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. José Jaime Grecia sigue en el foco de la noticia. El Parlamento Griego tiene hasta mañana, el día jueves, para aprobar una serie de leyes que traerían unas reformas en ese país exigidas por la troika, lo que se llama, lo que equivale a la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Los bancos griegos no tienen dinero. Y para que tengan líquides, para que les llegue dinero, pues se necesita que la troika diga que sí. La idea es que este rescate financiero sea de 95 mil millones de dólares en tres años. Pero para que les entreguen el dinero a los bancos griegos, entonces los parlamentarios de Grecia tienen que aprobar este paquete legislativo. Por ejemplo, subir los impuestos a las pequeñas empresas del 26% al 29%. Por otro lado, es grabar o subir los impuestos para yates y automóviles de lujo del 10% al 13%. Y una cosa importante y muy seria, aumentar la edad de jubilación a 67 años, cosa que entraría en vigor en el año 2022. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, del partido Siriza, que llegó al poder el 25 de enero de este año, dice que está en desacuerdo con todo esto, pero que hay que hacer a aprobar el paquete legislativo. Él está metido en un lío porque el Congreso en Grecia tiene 300 escaños. Para tener mayoría, como es obvio, hay que conseguir 151 escaños. El partido del señor Tsipras tiene 149 parlamentarios y llega a tener una coalición de 162 junto con otros grupos políticos que lo están respaldando. Pero al parecer puede llegar en un momento dado en que no tenga mayorías para aprobar este paquete legislativo. ¿Qué pasaría ahí entonces? Yo creo que, en resumidas cuentas, Tsipras está luchando ahora por su propia supervivencia política. Lo hizo durante un referéndum el pasado 5 de julio, en el que consiguió que toda la nación, el más del 60% lo respaldara con este no, para decirle no a las condiciones que les imponían desde Bruselas. Ahora resulta que ese no se va a convertir en un sí, pero con condiciones peores de las que se sometieron en ese referéndum. Esto te habla un poco de la necesidad de Tsipras de permanecer en el poder. Quiere permanecer en el poder. Primero lo hizo haciendo campaña a favor del no, y ahora lo hizo haciendo campaña a favor del sí en el seno del Parlamento y con un partido, el Siriza, que está tambaleándose en los apoyos. Irónicamente es muy posible que Tsipras sea salvado por la oposición, porque realmente, como tú enumerabas, las condiciones que tiene que cumplir antes de que se acepte o no aprobar el paquete de salvamento a Grecia incluyen no solamente recortar las pensiones, aumentar, hacer una reforma fiscal que pasa por aumento, deshacerse de aproximadamente 55 mil millones de dólares en activos, en otras palabras, privatizar bienes del Estado. Eso que te lo haga un hombre que ha acusado a la Unión Europea de humillarlos, de empujarlos hacia la privatización de todo, que ahora esté defendiendo eso para luchar por su propia suprudencia política, te da un poco la medida de un político como Tsipras, que sabe perfectamente qué es eso o la salida de Grecia del euro. Yo creo que tuvieron que elegir el mal menor, y que estoy de acuerdo, está luchando por su sobrevivencia, pero no es sostenible esto, punto. O sea, usaron el referéndum, y probablemente usaron el referéndum porque pensaban que iban a tener un poco más de capital político para ir a la Unión Europea y decir, no, no podemos tener un programa que se base solamente en austeridad. Y nos resultó, y tienen una situación peor. Entonces, creo que es terrible, pero también es un poco superficial que él esté pensando en su sobrevivencia política en vez de estar pensando en la sobrevivencia económica de su país. No van a salir con un resultado fácil. Esto es obvio. O sea, mira lo que está pasando. Está a juego la integridad de la Unión Europea aquí. No es solamente la economía griega, es la integridad de la Unión Europea. Y ellos van a tener que pasar por momentos difíciles si quieren mantenerse uno dentro de la Unión Europea, pero esa decisión ya no es de ellos. La decisión es de Alemania y Francia en general, o más específicamente hablando. Y eso es la verdad que tienen ahora. Raquel Buedas. Bueno, yo creo que Chipras, más que buscar su sobrevivencia o su supervivencia política a nivel individual, creo que lo que pretende es, digamos, dilatar un poco el proceso de renovación parlamentaria y de gobierno, porque si ahora se mete en ese país, ya sí que lo tienen todo demasiado complicado. Vamos a solucionar esto, ya asumo que no voy a poder hacer lo que quiero hacer, pero si encima metemos al país en una crisis de gobierno, el lío es monumental. Entonces, creo que está intentando dilatarlo un poco. Como dice Jaime, creo que va a tener que contar con el apoyo de la oposición, porque va a haber parlamentarios de SIDISA que estén totalmente en contra de apoyar ese paquete de medidas. Y creo que se debe también un poco a una derrota tal vez anunciada, pero una derrota sin igual. El gran problema de todo esto es que, como decía Carl, el referéndum sirvió para calentar la cabeza a Merkel y además le ha castigado, porque las condiciones son mucho peores y ese referéndum no tenía un carácter vinculante, con lo cual Merkel podía haber dejado las mismas condiciones que tenía antes, pero no, ella le puso una marcha más. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 para despedirnos, porque se acabó el tiempo. Gracias Carl Michan por haber estado aquí, Raquel Godas, José Jaime Hernández y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!